...del estudiante, cultivando valores y respeto al medio ambiente, propiciando alternativas de cambio y de liderazgo transformacional que satisfagan y respondan a mejorar nuestra cultura y calidad de vida. Ahí está la escolta de la institución educativa, nuestra señora de Guadalupe. Muchas gracias a la institución educativa. A continuación... La institución educativa, Santo Domingo el Apóstol. Muchísimas gracias, Santo Domingo, por estar con nosotros. Esta institución educativa tiene muy buenos logros académicos. Cuatro años consecutivos considerados como el TUMI de oro por el Congreso de la República por Excelencia Académica, campeón nacional de conocimiento a nivel secundaria Universidad Nacional del Callao, la que condecoró con este reconocimiento. Condecoración con la medalla de la ciudad por la Municipalidad de San Miguel en el 2011, declarándolo colegio emblemático. En el deportivo tenemos campeón sudamericano de Cundita en Colombia, campeón sudamericano en ajedrez en Ecuador, campeón panamericano de Cunfo en Perú, campeón principal de volei, sub 7, sub 3, sub 12, sub 15, San Miguel, campeón magisterial volei y fútbol UGEL número 3. Gracias a la institución educativa, Santo Domingo el Apóstol. A continuación, está ya con nosotros también la institución educativa San Antonio Marianistas. Es una institución educativa perteneciente a la compañía de María en el Perú desde hace 71 años. Nuestra misión principal es formar en la fe a nuestros estudiantes con un alto grado de exigencia académica y profunda espiritualidad marianista con el fin de formar a hombres y mujeres de bien para la sociedad chalaca y peruana. Aplausos para el Colegio San Antonio Marianistas. A continuación tenemos a la institución educativa Jorge Basare Grofman. La institución educativa Jorge Basare Grofman del Callao fue creada el 21 de julio de 1951 con el nombre de Industrial Número 26 siendo anexo del General Prado y gracias al apoyo de un grupo de padres de familia fue ascendido en su grado, logrado hasta la actualidad. La misión del Colegio Nacional Jorge Basare Grofman es la de formar personas asertivas, activas y empáticas a través de una educación integral, innovadora y de calidad que les permita al egresado lograr condiciones para ingresar a las instituciones educativas o de otro nivel. A continuación invitamos a la institución educativa General Prado. Está con nosotros la escolta de la institución educativa General Prado. Esta institución fue creada en el Callao el 3 de mayo de 1943. De esta casa de estudios han egresado muchas generaciones de damas que han destacado y destacan en la ciencia el arte y la cultura, así como en la política, la industria y el comercio. Todas ellas le han hecho ganar el prestigio de colegio emblemático reconocido por el gobierno central. Muchísimas gracias al Colegio General Prado que está con nosotros. A continuación, a continuación la institución educativa José Olaya Balandra, Patrimonio Cultural de la Perla. Ahí están ellos y ellas dando el paso marcial en esta celebración de los 32 años de la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos. En esta institución educativa han sido alumnos brillantes los señores Enrique Olano Pelares, ex jefe, ex prefecto del Callao, doctor Edgar Mitacuray, ex regidor de Bellavista, ingeniero Ernesto Ramos, catedrático de la Universidad Nacional en Callao, doctor Dante Farro, ex asistente del Ministerio de Educación y el físico Ramírez, integrante del Instituto Científico de Inglaterra. Muchísimas gracias. Ahora, la escolta invitada de honor del Colegio Santo Domingo Apóstol. Hacemos, pedimos fuertes palmas para esta institución educativa, a esta escolta invitada precisamente para esta celebración de los 32 años. Muchísimas gracias al Colegio Santo Domingo Apóstol específicamente a esta escolta que es escolta de honor dando precisamente la voz de mando el abanderado de esta escolta. Muchísimas gracias, jóvenes, por su participación con nosotros en esta celebración que seguramente les servirá para agrandar el espíritu en el futuro. Muchísimas gracias. Ahí está el Estado Mayor también. Muchas gracias por su presencia. El saludo al Estado precisamente a los miembros del jurado del Estado Mayor y también del público que ha venido esta mañana precisamente a celebrar con nosotros los 32 años. A continuación se despiden los exalumnos se despide la escolta de exalumnos se van a despedir precisamente y creo que es oportuno rendirles homenaje a estos jóvenes hoy ya algunos de ellos profesionales y otros buenos ciudadanos del Callao porque eso es lo que produce la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos. Buenos ciudadanos hacia allá estamos direccionados para que en el futuro puedan mostrar a la generación venidera que aquí en nuestra institución educativa se trabaja con proyección al futuro. es la escolta de exalumnos de nuestra institución educativa e invitamos por favor con paso marcial como siempre recordar sus pasos por las aulas y por este patio precisamente de nuestra institución educativa. Hay que recibir con fuertes palmas a los exalumnos que muestran todavía esa gallardía el paso marcial de los jóvenes el paso patriótico ahí está son banderados dando la orden precisamente todavía hay voz de mando jóvenes todavía existen ustedes precisamente la gallardía que nos mostraron en un momento existe ese valor ese valor patrio que lleva gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos fuerte palma para los alumnos los exalumnos de nuestra institución muchísimas gracias van a hacer el saludo precisamente a las autoridades poquitito de silencio a la banda muchísimas gracias gracias